Señora, señora, aquí está el talento nuestro, talento sábado larguero, Grupo Fandango. Se oye cantar en el campo una paloma guarumera, para el campo, para el campo la paloma ya se fue, para el campo, para el campo la paloma ya se fue. Y ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra dejándome a mí una pena. Y ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra dejándome a mí una pena. Para mi compadre Jorge Almo y mi amigo Carlito Herrera, conmigo, oye Mónica Navarro y José Sánchez. Me despido, me despido, me dice la guarumera. Para el campo, para el campo, para el campo, la paloma ya se fue. Y ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra dejándome a mí un querido. Y ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra dejándome a mí una pena. Para nuestro alcalde El gordito ya José Díaz José Díaz Se oye cantar en el campo una paloma guarumera Para el campo, para el campo la paloma ya se fue Para el campo, para el campo la paloma ya se fue Y ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra Dejándome a mí una pena Y dejándome a mí una pena, dejándome a mí una pena Ya te vas para otra tierra ¡Oye Marquitos! Lo que les gustó, un aplauso para ustedes ¡Ese aplauso es para ustedes! ¡Sabana larga linda como te quiero!